Ha llegado el momento de reforzar las defensas del alma. El Padre Miguel Ángel Basalo, de la Parroquia San Juan Apóstol, comparte contigo una cápsula espiritual en Radio Felicidad. Dale Señor el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, el alma de nuestros seres queridos y la de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Amén. ¿Ves? Acabamos de rezar por ellos, por los fieles difuntos. Y tu oración por ellos debería ser diaria. Por eso la incluyo al final de los podcasts, estas cápsulas espirituales. Pero como ahora toca hablar de los fieles difuntos, paso esta oración al inicio. Aparte de esta oración, el Señor le enseñó esta otra a Santa Gertrudis, llamada La Grande. Reza conmigo. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las ánimas del purgatorio. Amén. ¿Quiénes son los fieles difuntos? Son aquellos hermanos nuestros que han fallecido y que se han salvado, pero que se encuentran purificando. Ellos necesitan nuestras oraciones, el ofrecimiento de nuestra labor diaria, de nuestros sacrificios, de nuestras enfermedades, de nuestras limosnas y de la santa misa, para poder acercarse a la gloria eterna. Qué importante es recordar que este es un deber que la Madre Iglesia nos recuerda siempre. Porque en general, al fallecer, aún conservamos imperfecciones en el carácter, en el obrar, en los pensamientos, en los deseos. Y tal vez no hemos reparado aquí en la tierra lo suficiente como para llegar directo al cielo, sin escalas, por así decirlo. Pocos son los que fallecen, podríamos decir así, inmaculados. Por ello es que creemos en el purgatorio, pues así lo revela Dios. Algunas faltas, dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31, algunas faltas pueden ser perdonadas en el siglo futuro. Y en otra dimensión, por así decirlo. ¿Qué faltas se pueden perdonar, pues, defectos no completamente superados? Por ejemplo. Otro texto, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran liberados de sus faltas. Un texto más, el libro de Job. Capítulo 1, versículo 5. Los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre. El purgatorio, pues, es una etapa de purificación que brinda la misericordia de Dios. Por aquellas faltas que faltaron reparar. Nosotros podemos ayudar a los fieles difuntos para que su tiempo de purificación se acorte. No olvidemos que la iglesia no es solamente la iglesia triunfante de los santos del cielo y la iglesia peregrinante que somos nosotros, que luchamos, caminamos por llegar al cielo. La iglesia también lo es purgante. La iglesia del purgatorio, y hay comunión en estos tres niveles. Nosotros, iglesia peregrina, podemos orar porque las almas en el purgatorio, iglesia purgante, asciendan más rápidamente al cielo, iglesia triunfante. Porque está escrito en la santa palabra de Dios, está previsto morir una sola vez y después el juicio. Nosotros no creemos en la reencarnación, sino en la resurrección. Está previsto morir una sola vez, sólo una vez y después el juicio. ¿Dónde está esta parte de la escritura? En el libro de los hebreos, capítulo 9, versículo 27. Este es el juicio particular por el que todos, tú y yo, pasaremos. Y fíjate que el siervo de Dios y venerable Fray Daniel Natale estuvo tres horas en el purgatorio, y a él le padecieron tres siglos. Ya hablaremos de él más adelante. ¿Cuánto hemos de rezar cada día, querida familia, por los fieles difuntos? Ojo entonces, la muerte es un paso natural. Sí, pero no idolatremos tampoco a la muerte. Percibo una tendencia en varias personas que se confiesan cristianas y que le rinden culto a la muerte. La muerte echa un personaje de veneración. ¡Qué aberración! ¿Cuántas desgracias les vienen después a los que caminan por senderos oscuros, apartados de esta fe segura que nos regala Cristo en su iglesia? Queridos abuelos, queridos maestros, queridos papás, sean responsables de la formación en la fe de los pequeños. Yo también como sacerdote hago lo mío, no callando la verdad. Pero incluso en las películas se les hace ver y aprender a los niños que luego de esta vida solo se pasa a otro plano. Y tiran al tacho lo que Jesucristo dijo cuando nos habló del cielo, del infierno y el purgatorio. Varios niños he escuchado que dicen que después de ver tal película, ya saben que tienen que recordar a sus seres queridos para que en el más allá no se esfumen. ¿A dónde hemos llegado? No, los fieles difuntos necesitan nuestra ayuda y si están en el purgatorio, sufren. No te dejes engañar. Sabes incluso que la famosa película del exorcista está basada en la vida real de quien fuera no una niña, sino un niño que se vio poseído porque la tía, que era espiritista, le decía que pasada la muerte, otra vez, solo pasábamos a otro plano, otra vez lo mismo. Y que jugando la ouija podía entender un puente y contactarse con el más allá. Y al poco tiempo la tía muere. ¿Me podrías decir dónde se fue la tía? Te lo dejo para que lo medites. Y para colmo de males, al haber abierto semejante puerta a la oscuridad, el niño se ve poseído. A Dios gracias que esta familia que era cristiana protestante, fue dirigida por su pastor protestante a la iglesia nuestra. La iglesia cristiana católica. Porque reconocía que estos asuntos solo podrían ser resueltos por un sacerdote cristiano de la iglesia de Cristo, sacerdote católico. Los fieles difuntos entonces necesitan nuestra ayuda en su purificación, purgatorio, purificación. Nos sorprende también muchas veces cuando nos toca celebrar la misa por un ser querido, que varios piensan que la celebración de la misa es para honrar al fallecido. ¿Quieren hacer de la misa solo un recordar las virtudes de la persona fallecida? Incluso he conocido casos en que los propios familiares exigen e imponen que se cuenten cosas graciosas. Los sobrenombres de aquel que ha pasado a la presencia de Dios y está purificándose. O familias que canonizan a los seres queridos que han fallecido, dando por hecho que ya se fueron directamente sin escalas, como ya he mencionado antes, sin escalas al cielo. Hay que tener cuidado con eso. Pocas personas en realidad son las que han recibido un mensaje divino de que irían directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio, como Santa Rosa de Lima. San Juan Macías, a propósito, llamado el ladrón de las almas del purgatorio, pues dedicó toda su vida a liberarlas. Por poner unos ejemplos. Por eso, cuidado, nosotros somos tan imperfectos. No conocemos en el fondo la conciencia de la persona que partió. Eso solo lo sabe Dios. No imitamos juicios. Se entiende que por emoción o cariño se dicen frases como Un beso al cielo. O Ahora que estás con Dios, cuidado. Porque lo que los seres queridos que han partido desean es que oremos. Porque se acorte su tiempo de purificación. No digo nada cuando fallecen personas públicas, del mundo del deporte, de los medios de comunicación, artistas con notoria mala vida, que fallecen y al instante aparecen en los medios de comunicación con Aureola, alas de ángel, entre nubes, y les dedican frases como Ya eres un ángel. Ya llegaste al cielo. Y tú, ¿cómo sabes? Cuidado. Reza. Ofrece la misa. Crece en caridad. Si deseas una recomendación, una cápsula espiritual, yo te diría que tú, yo y todos luchemos cada día por estar en gracia de Dios, libre de pecado grave. Eso es lo más importante. Ya sabes, oración, confesión, comunión en la Santa Misa Dominical. Y crecer mucho siempre en obras de caridad. Ayudando a los demás. Comenzando por tu casa. Estar siempre preparado, porque uno nunca sabe cuándo se irá. Pero de que uno se va, se va. Y por ello, como decían nuestras abuelas, hijito, Dios nos coja confesados. Voy al menos a dedicar dos podcasts más, revelándote más detalles sobre los fieles difuntos y la necesidad que tienen de nosotros. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que cuando ellos son liberados y llegan al cielo, después que hemos rezado por ellos, ahora ellos, en el cielo, son los que rezan por nosotros. Dios, no tiene, pierde esta santa devoción. Aprovecharé en relatarte historias de la vida real. Estas que te gustan tanto. Un sacerdote tiene tantas vivencias llamadas en el mundo, paranormales, que podría hablar horas. Pero vamos con calma. Pasa la voz de este y el próximo podcast. Te contaré hoy día lo que le ocurrió a Fray Daniele Natale, como te lo había prometido, año 1952. Él estuvo tres horas clínicamente muerto. El acta de defunción lo hizo el propio doctor Ricardo Moretti, que le operó de un tumor al vaso. El doctor era ateo. Fray Daniele cuenta que el juicio particular consiste en estar en la presencia de Dios, que es todo amor, y ves tu propia vida, y cómo has correspondido tú al amor de un Dios que en Jesucristo te ha dado todo para salvarte. Ahí se dio cuenta de aquellas faltas que tenía y que debía permanecer en el purgatorio tres horas, que, como te señalaba también, le parecían trescientos años. Pero en ese momento se le concede ver a la Santísima Virgen conversando con el Padre Pío, su padre espiritual, quien le había dicho al mandarle operarse, no temas, yo estaré contigo. Y recordando ello, le dice al Santo Padre Pío, Padre Pío, por tus atroces dolores, por tus estigmas, porque el Padre Pío llevaba las marcas de la crucifixión de Cristo y la lanzada en su cuerpo, todo un prodigio de la gracia. Concede que la Virgen le pida a su divino Hijo hacer mi purgatorio en la tierra. Acto seguido, la Virgen le mira sonriente y vuelve a la vida en el hospital con un grito de susto, las enfermeras se alarman, pero Fray Daniel les dice, no teman, soy yo. Y el doctor que le operó dijo, ahora creo en el Padre Pío, ahora creo en Dios, pues era imposible que vuelvas a la vida, tú estabas muerto, yo hice tu acta de defunción. Fray Daniel, al volver a esta vida peregrina, tuvo ocasión para compartir más de 40 años con el rostro de Cristo sufriente. Diversas enfermedades, diversos sufrimientos, su purgatorio en esta tierra. Hasta el 6 de julio de 1994, fecha en que falleció, a los 75 años, en la enfermería del convento de los hermanos capuchinos de San Giovanni Rotondo. Durante el año 2012, se abrió una causa de beatificación, y es hoy considerado siervo de Dios, tenido la gracia de estar allí, y rezar por todos aquellos que escuchando su testimonio, se decidan a rezar, porque pronto lo veamos santo, y por las almas del purgatorio. Así que, puedes rezarle a Él. Hasta aquí, por el día de hoy. Hablaremos más en los próximos podcasts. Eso sí, no olvides mis cápsulas de hoy. Oración, la Santa Misa, ofrecer los sufrimientos, ayudar, caridad, y agradece, ya hablaremos de ello, si tienes el santo escapulario del Carmen, la medalla protectora de San Benito, o la medalla milagrosa. Todos estos regalos del cielo, reza por los fieles difuntos. Ellos te lo agradecerán, y en el cielo, rezarán por ti. Y recuerda que si deseas profundizar más en estos temas, puedes seguirme buscando Padre Miguel Ángel, en Instagram, YouTube, y Spotify. Escribe a Radio Felicidad, o a mi buzón, para que yo trate temas de tu interés. Encantado de ayudar. Que te bendiga Dios, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias por tu atención, y hasta la próxima Cápsula Espiritual. La Cápsula Espiritual, con el Padre Miguel Ángel Basalo, llegó gracias a Audio Player.